Cierra la boca loca, son putos que se abren a la verga cuando me topan MC se ahorcan, somos los que no soportan Aquí chinga tu puta madre, lo único que nos importa Vuelve la escena onde, estoy de vuelta en casa Peleando por la plaza como un gángster de la mafia Mi nombre se mantiene, el tuyo siempre va a la baja A ese represento a la banda Te escurre tinta negra, tóner en tu pinche barda Hablan ladra, yo saco rimas de la manga Pesadas como blocks Amor no le pido adiós Una muñeca inflable tatuada como Thumb Knot Esto es hardcore Escupo fuego de dragones en mi voz Me tiran balas a las patas Las esquivo como trunks Soy lo mejor quien me baja de este avión Y hasta para el cielo escupo Eres maricón, puto Tú, todo tu pinche grupo Te voy a poner a volar con estas malditas rimas El cabrón que maltrata todas tus tonterías El barrio fue mi escuela, hardcore la disciplina La puta I.K.J. controlando las esquinas Prados Street conozco muy bien la fina Con diferente flow de barrio es la pesadilla Soy ya que loco que no se abren las riñas Vine a dejar mi huella con olor a sativa Líricas, puercas, contrato, ideología Mantenemos la esencia, seguimos la rutina Este hip hop sale de la alcantarilla Soldados del micrófono, firmes en la movida Duros cabrón, como el maldito cemento Si quiero improvisar, si no mejor te descuento Traemos esto, directo a tu cerebro Somos los del vocabulario, más pinche grosero Prado segunda, llegaron los maestros Si quieres un estilo diferente, aquí está esto Aquí está esto